A este pueblo tan lindo, Manizales yo lo quiero, con Carriel y con el gato, ¡Todo, todo compañero! Le doy gracias a mi Dios, y en vez al que me emociona, me dio la oportunidad, de defender mi corona. Son las oportunidades, en mucho poca medida, esa gota que refresca, y hace más grande la vida. Para lograr la segunda, no me va a quedar mamel, como escribió José Alfredo, ¡Aquí sigo siendo el rey! Aquí sigue siendo el rey, porque tiene la constancia, yo era espermatozoite, ya soy hombre, soy ganancia. Y en esta plaza, esta noche, hasta me puse las botas, para defender la corona, también me sobran pelotas. También me sobran pelotas, y yo sé que usted es muy bueno, trobar con hambre es muy duro, y si está yo no hay si menos. ¡Aún tengo hambre de troba, aquí yo soy un artista, pero jamás me he creído, ni he sido triunfalista! Pero yo soy lo contrario, yo sí soy un triunfalista, no nací pa' secundiar, yo soy un protagonista. Usted es protagonista, porque tiene calidad, pero la gente en Carriel ha premiado su humildad. Yo nací pa' ser primero, porque a la troga soy fiel, eso de ser un propuesto, yo se lo dejo a Carriel. Mejor déjemelo a mí, un humilde probador, las mujeres siempre dicen, el segundo es el mejor. El segundo es el mejor, pa' que no cree discordia, y a pasar a estas instancias, es mucha misericordia. Es mucha misericordia, o es mucha la igualdad, o es mucho el don de Dios, o es mucha mi calidad. O es mucha su calidad, si es paisa de pura cepa, o es mucha la huevonada, o es que es muy grande su arepa. Voy a decirle una cosa, para que el gato se excite, y esta noche, señores, el caballero repite. Lo sentíes y a repetir, y hágalo de corazón, repítalo muchas veces, de que el gato es el campeón. El gato es el campeón, y tiene mucha alegría, pero la corona nuestra defiende con ir al día. Defiende con ir al día, por encima se le nota, tanto repetir lo mismo, ya es aceptar la derrota.